Bueno chicos, hoy es la tienda del día viernes, ya saben, si quieren apoyar este código LATE, cualquier compra que hayan ya saben que ayuda mucho Vayan dejando su like y pues nada, veamos que sale el día de hoy, que según, bueno si, ok, no volvió la Chun-Li pero volvió lo de Sakura y Blanca Así que seguro mañana vuelve Kami y al final Chun-Li como la vez pasada NT Tenemos de regreso al skin, bueno, al primer lote de Street Fighter, que es la Sakura y Blanca, bueno Sakura y Blanca Ok, el Hulk Goku, su mochila, su mochila igual, no, el trapo, porque el trapo, yo lo veo normal, no sé que le vende trapo la verdad Si, conservas tú, ya sabes, con el baile que no tiene copyright pero lo marcan con copy, así que eso, el baile de la Sakura Y el gesto de Blanca Ok, el lote entero cuesta 2200, nice, y pues el equipamiento aquí 1600, los picos, que igual cambian de estilo, y el glider Ok, nice, la skin sola 1600, 1600, 800, 800, 800, y pues nada Un nuevo lote de, bueno, ángeles y demonios, que ahí está bien también, buena, buena temática Ok, el pico y las alas Lote entero 3000, y la skin me cuesta, oh y ala, 200 pavos, ala yen, 200 pavos todo esto, posiblemente Ok, y pues lo demás por aquí por separado, no Ok, y bueno, aquí ya lo diario, la skin de Suit, su camuflaje El tagger tóxico Bro, 200 pavos por un pico 800, una skin de 1500, lol El pico Ojo, skin buena, fanática La enfrentamiento Pasa trucos para Oh my god, 1200 El pico y su glider Bueno, ya, eso ya Lo mismo de siempre, la olíndrica y luminos Por aquí, pues Bueno La verdad es que yo pensé que iba a ser hecho un lip, pero no ¿Por qué te volteas tanto? En los bailes, pues, también Que ofertón, si no Pupupup Puros bailes exclusivos, la verdad, eh Este también es muy exclusivo Bueno, tenemos aún a lo de Naruto que salió ayer, ya saben Lo de aquí, lo de acá Y pues, nada Hoy se fue el Among Us después de tiempo Ya saben, si quieren apoyar este código late Esperen a la chuli, seguro sale en estos días Así que nada, dejen su like, suscribanse con la campana Y eso